Llega el sábado por la mañana, el horario favorito particularmente mío... ...porque tengo la posibilidad de ser parte de otro safari educativo del Dr. So... ...donde me va a llevar a mí y a todas las personas que nos están viendo. Estamos en un lugar mágico, la verdad es que Buen So hemos tratado... ...y sobre todo en esta zona que es la más nueva, que tiene menos tiempo en construcción... ...hemos tratado de llevar no solo un mensaje de educación hacia los animales... ...no solo un mensaje de conservación, sino que además es un elemento cultural... ...que nos haga, que nos ayude de alguna manera a visitar el mundo a través de los animales... ...a través de los continentes. Y hoy día estamos en una zona que es Gambí, Gambí es una ciudad fluvial... ...que está sobre el agua, dice que es la Venecia de África, está en la zona tropical de África... ...y acá tenemos un taller de costura, tenemos toda la máquina, tenemos las confecciones... ...absolutamente africana. A la gente le encanta cada vez que vienen, así que nos esforzamos por tener los mejores animales... ...los mejores recintos y la gente sigue disfrutando estos detalles... ...la máquina de coser, los vestidos colgados, las cocinas, las muñecas... ...todo lo que hay en decoración en el parque. Y lo que es mejor, si estas máquinas hablaran, contarían su historia. Tú no sabes dónde compré estas dos máquinas, en la calle, en el Persa. Las vi, estaban hechas bolsas, porque aquí hay un trabajo de un poco de reconstrucción... ...de lo que había, de darle una pintura, sacarle un poquito el óxido... ...a pesar de que se vean igual viejas. Y están maravillosas, o sea, cuando las vi dije, pero están pintadas para la zona africana... ...donde me imagino, las personas hacen su sostenida y preparan su ropa... ...y así podemos contar un poco más que los animales, contar un poco la cultura. Y es por eso que estamos aquí, bueno, ahí está Gambí. Y mira, hoy día también la magia de internet nos puede llevar a los continentes... ...y conocer ciudades que en la vida habríamos pensado conocer con tanto grado de detalle... ...y lo que nos permite reproducir de la mejor forma, en el fondo, este lugar. Pero ¿por qué estamos en...? En este minuto estamos particularmente en esta zona de África, un tremendo... Siempre es bueno situarse en el lugar donde estamos, justamente en el mapa... ...donde diablos está Gambí, justamente ahí, ahí donde estamos hoy día parados. Algo cómico decir, ¿cómo sabían que nosotros estábamos ahí? Nosotros estamos aquí porque estamos ahí. Bueno, el continente africano. Tendemos siempre a imaginarnos África con Sudáfrica... ...donde tenemos los animales tan emblemáticos y tan propios de la sabana africana... ...que son prácticamente esta parte del continente. Pero aquí, en particular, estamos en la línea ecuatorial. Esta es la zona más templada, más cálida del continente africano. Y acá está Liberia. Liberia es el lugar donde están, en forma más importante... ...de las poblaciones más importantes de hipopótamos, pigmeo... ...que es hoy día nuestro invitado, es ese lugar. Por eso queríamos mostrarles, hoy día no estamos en la sabana... ...hoy día estamos en la zona tropical y es muy específicamente en Liberia... ...donde están estos habitantes tan emblemáticos de la fauna africana tropical, diríamos. Ya, perfecto. Vamos a ir a conocer entonces a estos animales de la fauna... ...pero que yo, doctor So, o no solamente yo, quizás le pasa a mucha gente... ...cuando le hablan de los hipopótamos... ...se imagina estos tremendos animales grandotes... ...ve acá y los encuentra chiquititos. ¿Qué pasa? Claro, piensa que son crías de hipopótamos. Exacto, así como que linda la queda, ¿dónde está la mamá? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ahí en primer plano está la mamá, en segundo plano bastante más rosada... ...un color bastante distinto del papá... ...y atrás está Bernardina, una cría que ya tiene exactamente... ...nació el 23 del 9 al 19, o sea, tiene cuatro o tres años. Dos años, dos años y algo. Ya, está bien, pero ya tiene el puerto de los adultos. Estamos hablando de un hipopótamo pigmeo... ...que si bien forma parte de los hipopótamos... ...tiene un tamaño y vive en un lugar bastante distinto al hipopótamo anfibio... ...que es el que estamos acostumbrados y que relacionamos con estos tremendos animales. Este es un animal que está pesando en la naturaleza entre 250 y 300 kilos... ...versus 3.000 kilos, que es lo que pesa un animal anfibio grande. El 10% de la masa del hipopótamo anfibio es justamente este hipopótamo pigmeo. Efectivamente. Con diferencia importante. Así de chicos son en comparación. Claro, y nos permite tener un anfibio, un animal que necesita condiciones de espacio, de agua... ...de un montón de elementos que hoy día nos sentíamos habilitados para tenerlo... ...y por eso tenemos esta opción que además desde el punto de vista de la conservación... ...es extremadamente importante, gravemente importante... ...porque estamos frente a una de las especies más diezmadas de la naturaleza. Eso, Ignacio. Ya que tocaste un punto que normalmente lo tocamos al final de las transmisiones... ...sin embargo, me gustaría que lo comentáramos ahora porque habla de la tremenda importancia... ...que ha tenido nuestro zoológico en la conservación de esta especie... ...porque estamos viendo a Bernardina, que es la cuarta reproducción exitosa... ...la cuarta cría de hipopótamo pigmeo que nace en Buinzó. ¿Qué ha pasado con los otros tres? Cuatro años, no, cinco años. Cuando nació Inocencio, el Día de los Inocentes, estábamos a puertas de celebrar su cumpleaños. Ah, no, el 2011, hace diez años. Hace diez años, el 28 de diciembre estaba naciendo Inocencio... ...la primera cría de hipopótamo pigmeo en nuestro zoológico... ...lo que hizo un hito mundial, lo hacía ya 30 años de que no nacían hipopótamo pigmeo en Sudamérica... ...y fue toda una noticia que hizo de hecho que él se fuera hasta... ...el zoológico de Boston, en Nueva Inglaterra. Sí, hubo un requerimiento, había... ...pasa algo bien raro, fíjate, en la naturaleza nace un 41% de machos... ...muy por lo bajo del promedio, uno tendría que pensar que todas las especies nacen 50 y 50. Bueno, hay algo que hace que nazcan menos machos que hembras... ...y nosotros hemos tenido cuatro partos en estos diez años, tres machos y una hembra... ...lo que contribuye enormemente a una especie que está tan diezmada. La segunda de las crías que fue Motomoto, él nació en febrero del 2013 y está hoy día reproduciendo en Japón. Él se fue donado a Japón, es el único macho que había en toda la isla de Japón... ...y hoy día tenemos nietos con ojitos más rajados quizás, pero viviendo en un zoológico maravilloso... ...y haciendo reproducción de una especie que, como digo, está siendo extremadamente diezmada... ...muy dañada en el medio natural, básicamente por la destrucción del hábitat de esta zona tropical... ...que ya vemos que es el lugar donde ellos viven. Ahora, Ignacio, es importante comentarle a toda la gente la importancia de estos nacimientos... ...y cómo los zoológicos van haciendo intercambios entre ellos para mantener y preservar estas especies. Efectivamente, Inocencio se fue donado hacia el zoológico de Boston, Motomoto se fue donado también... ...hacia el acuario de Osaka, justamente para que allá puedan formar nuevas familias reproductivas... ...y así esas crías también sean enviadas a otros parques y de esa forma los zoológicos... ...trabajando conjuntamente en redes mancomunadas de trabajo, es que logran mantener y conservar especies... ...que como tú bien decías, en su hábitat natural quedan muy pocas, lamentablemente por el daño que el hombre le hace a su ecosistema. Bueno, hay evidencia que en los últimos 26 años ha desaparecido el 20% de los hipopótamos pigmeos... ...lo que es peor, que se están generando islas genéticas. En el fondo, como ellos viven en zonas, hay un elemento interesante que diferencia al hipopótamo pigmeo... ...el hipopótamo anfibio, que es este grandote, que el hecho es que ellos son semiacuáticos. El hipopótamo anfibio, el grande, está siempre en el agua, hace su vida en el agua, hace la reproducción, hace todo en el agua. En cambio este ocupa mucho más la tierra, ocupa solamente el agua para refrescarse, está en una zona muy cálida... ...y hace diferencia entre las conductas de uno, que es acuático, y el otro no tanto. Entonces, ellos se tienen que mover necesariamente entre la vegetación del lugar donde ellos viven para buscar nuevas parejas. Son monógamos, pero podría pasar de repente que uno de los miembros de esta pareja muere y sale este viudo o viuda a buscar una nueva pareja. Y cuando ya se producen estas islas genéticas, en el sentido de que hay una deforestación enorme de los bosques donde ellos viven... ...para llegar para el ganado, para plantar cosas para el ser humano, hace que estos animales no se animen a atravesar estos lugares despoblados... ...de la vegetación que están acostumbrados. Entonces, empiezan a reproducirse solamente en estos lugares pequeños, donde empiezan a haber muchos parientes... ...y empiezan a bajar la fertilidad y una serie de problemas que lleva la reproducción entre parientes. Y eso está llevando, como te digo, a una situación muy compleja estos animales. Mira, tienen diferencias importantes también con respecto al anfibio. Ya. Vamos a reiterar un poco eso, porque tendemos a tener la imagen siempre de este gran hipopótamo, más que este pequeño. Fíjense que sus ojitos son bastante menos saltones. El otro tiene unos ojos bastante más salidos, diríamos. Estos están muy metidos en el cráneo y están ubicados al lateral, muy frente a la cara... ...lo que le permite tener una visión binocular, al igual que el ser humano. Entonces, tiene una visión bastante más interesante que el otro, que tiene estos ojos mucho más al lateral... ...y mucho más salidos, mucho más saltones. Ya. Y la cabeza, la cabeza del hipopótamo, anfibio, proporcionalmente es mucho más grande. Pero tienen patas más largas estos. Proporcionalmente a sus cuerpos, las patas son más largas que las del anfibio. Sí, y esto también las patas son bastante especiales, porque las patas de adelante son distintas a las de atrás. Las de adelante son patas palmeadas, o sea, tienen una membrana como la tienen los pelícanos, como la tienen una serie de animales que... Como las gualetas para nadar. Tal cual. Tienen gualetas las patas de adelante, ¿por qué? Porque son semiacuáticos. En cambio, las patas traseras no tienen la membrana, sino que tienen los dedos muy separados, lo que permite que se pueda apoyar perfectamente en zonas con mucho fango, que es el lugar donde ellos viven, en zonas con mucha humedad y donde podrían enterrarse. Y estas patas les permiten poder apoyarse con más facilidad. Y pararse, y pararse, perdón. Ah, pues pararse. Pararse. No es menor. De apoyarse en estas patas traseras y poder erguirse para comer flores, plantas en altura, que es bastante... que el gordo, el otro gordo no podría ser. Oye, a propósito de diferencias entre uno y otro, te quiero llevar quizás al tema del comportamiento, porque una de las cosas que se sabe a primera vista del hipopótamo anfibio es que es un animal con un genio terrible, que tiene estas constantes peleas con otros machos en que abren su boca y empiezan a tratar de morderse unos a otros. En el caso de los hipopótamos pigmeos, ¿cómo son? ¿Son igual de bravos? ¿Son más tranquilos? ¿No pelean tanto entre ellos? ¿Son más solitarios quizás que los otros que los vemos como familias grandes en el agua? ¿Qué otras diferencias hay? Mira, lo que tienen en común es que tienen estos dientes que se están, estos colmillos que se están afilando permanentemente. O sea, al momento de abrir y cerrar se empiezan a afilar entre ellos. Están permanentemente afilándose. ¿Por qué? Porque son herbívoros, no lo habíamos comentado. Están comiendo pastos permanentemente estos y los otros, plantas acuáticas, todo verde se lo comen. Y estos caninos, además, son una de las causas también de su muerte, porque estos caninos son de marfil. Entonces, hay muchos animales que los matan no solo por la carne, que también se la comen. Dicen que es muy parecida a la carne de jabalí. Y estos colmillos afilados tienen un valor adicional. Pero lo que hace diferencia también entre el anfibio y el primeo, es el hecho que estos tienen dos pares de incisivos en su boca. Los incisivos son los dientes de conejo, los dientes de frente. Las paletas. Las paletas. A diferencia, tiene un par de incisivos, a diferencia del anfibio, y tiene dos pares de incisivos. Entonces, el otro, para poder comer o para poder cortar el pasto, lo hace con sus dientes, porque tiene una glera importante, incisivo, que le permite manejarse de esa forma. En cambio, estos tienen una trompa mucho más carnosa. En el fondo, es la trompa, más que los dientes, la que está cortando permanentemente el pasto. Ahora, respondiendo a tu pregunta, estos son animales solitarios. Si bien se juntan con su hembra, porque son monógamas, la buscan cuando llegue el momento de la reproducción. Pero ellos, siendo un animal más bien nocturno, no es estrictamente nocturno. De hecho, acá en el zoológico vemos que hacen actividad prácticamente todo el día, pero en la naturaleza tenderían a hacer mucha más actividad por la noche. Y en solitario, a diferencia de los otros, de los anfibios, que son apatotados. Que vemos siempre estos enormes grupos gigantes en el agua. Son patotas, digamos. No sé realmente cuál es la razón, si será una forma de protección para sus grandes depredadores, que en el caso de estos grandes mamíferos, la verdad que tienen pocos depredadores, salvo los cocodrilos, que podrían capturar algunas crías. Pero estos grandes, grandes, es re difícil que alguien se los mate, digamos. Pero ellos viven en clanes y eso significa todo un tema social de peleas, de mantener el territorio cubierto, lo que no ocurre con los hipopótamos pirmeos. Pero cuando hablamos de marcar territorio, Andrés está mostrando el ángulo perfecto. Miren ese trasero. Y no se quede pegado con lo gordito y lo lindo que es ese trasero, sino que con la cola. Esa cola tiene una cerda en la punta, tiene unos pelos duros, un cepillo, que le permite batir la cola para batir la caca. ¿En serio? ¿Es como para tirarla para todos lados? Es la forma que tienen de marcar terreno en la naturaleza. Lo hemos visto con los leones que hacen pipí, el hipopótamo hace del dos. Para que vean, pues tiene cada uno, y todo relacionado con olores, que es lo que marca importantemente. Es uno de los dramas que tenemos con las aguas, donde ellos se bañan, que no son fáciles de mantener, porque en la mañana lo primero que hacen es meterse al agua, hacer defecar y batir lo que están haciendo. O sea, no les basta con hacer caca del agua. Si quieren hacerlo, con dejarlo ahí tranquilo, sino que la idea es esparcirlo. Bien batido. Hacer un batido ahí es importante. Y lo otro que es súper interesante, que en algún ángulo, cuando venía acercándose, lo vi muy claramente, es esta piel cubierta de una cosa brillante. Parece que estuvieran como mostacillas de Navidad encima. Estamos a puerta de la Navidad. Bueno, no es que tengamos los hipopótamos preparados para eso. Su piel, su dermis, está cubierta de una glándula que secreta una sustancia, que es un sudor alcalino. Todos estos líquidos alcalinos son súper antisépticos, matan bacterias, le protegen contra el sol. Mira, si hay un ángulo, Andrés, hay un ángulo que yo veo perfecto las gotitas de esta secreción en la piel, que cubre toda la piel. Y esto no es sudoración, es distinto al sudor, es distinto a la transpiración. Es como parece una crema, como una loción blanca. Efectivamente, y está en una parte distinta de la que normalmente se produce el sudor en los animales. Es una glándula especialmente preparada para mantener, como te digo, esta piel tan sana. Basta con que se rompa un poco para que al otro día, la verdad, que se ve completamente recuperada por esta secreción que tiene. Y siempre hemos dicho una envidia para todas las señoras que nos están viendo, que tienen que echarse crema. Bueno, ellas la producen tanto el macho como la hembra. Eso, me imagino que a las mujeres que nos están viendo en casa no les parece demasiado atractivo esto de marcar territorio batiendo sus fecas, pero claramente sí les va a llamar la atención y sí les va a gustar esto, como tú bien decías, que sean capaces de producir su propia crema humectante, su propio bloqueador solar. Ahí, de hecho, se puede ver, si nos acercamos detrás de la orejita, hay justamente una buena muestra de esta sustancia alcalina, como tú bien decías, Ignacio, que los protege del sol, de las bacterias y que tiene tantas, pero tantas funciones. Ignacio, me quiero quedar también con otra cosa que nos comentaste y que son datos que me gusta contarle a la gente de cómo se manejan un poco los animales en el parque y que tienen que ver con la reproducción. Porque durante harto tiempo, si bien es cierto, contábamos con Hipólito, el macho, y con Coca la hembra, nos llamaba la atención que no hubiera reproducción entre ellos. Y justamente compartiendo estas dudas con la comunidad internacional de por qué si tenemos dos crías perfectamente fértiles, sanas y en edad reproductiva, no logran reproducirse, fue finalmente un tema de comportamiento. Que hay nos decían, oye, pero ojo, recuerda que estos son animales solitarios y que si están durante todo el tiempo juntos, no es posible que se reproduzcan. Pero si solamente los mantienen un poquito separados y en época de cero los juntan, es posible que se dé esta misma conducta que se da en hábitat natural. Y dicho y hecho, pudimos tener entonces la primera reproducción y es así como se han ido manejando los animales para ya tener cuatro crías sanas que dos de ellas ya han salido a formar sus propias familias. Como tú bien decías, nos han hecho abuelos acá en Buinzó. Bueno, esa es la importancia de los zoológicos hoy día. Por eso somos las verdaderas arcas de Noé moderna. Este es un animal insuficientemente conocido, que vive en una zona tropical absolutamente boscosa, muy enredada, muy difícil de acceder. Que es un animal que hace vida más bien nocturna que en el día. Entonces estos son tremendas limitantes para tener conocimiento científico sobre ello. Basta con que lleguen a lugares como el nuestro, donde no solo tienen las condiciones óptimas para bucear, para tener una vida lo más posible, lo más parecida a lo que harían en la naturaleza. Pero es ahí donde vamos descubriendo toda esta información que no está en los libros. Efectivamente, cuando hicimos piezas separadas, porque en la noche ellos duermen separados, hay un grado de entusiasmo mayor al día siguiente por encontrarse. Y todo eso lo vamos aprendiendo juntos. Vamos todos los zoológicos absolutamente alineados, vamos aprendiendo esto. Yo me acuerdo memorable el día que la coca llegó desde el Zoológico de Buenos Aires, hace ya muchos años. Ellos son animales que pueden vivir bastante tiempo a la mano del ser humano alrededor de 50 años, en la naturaleza no más de 30. O sea, hay una diferencia muy importante entre vivir a cuidado del ser humano o en la naturaleza. Pero me acuerdo cuando ella llegó ya con 10 o 12 años de edad desde el Zoológico de Buenos Aires, teníamos una pileta que hoy día está absolutamente refaccionada, con una visión subacuática, pero es la misma pileta que le pusimos en un vidrio. Cuando ella llegó, lo primero que hizo, nosotros expectantes, mirando a este hipopótamo que acaba de llegar, y se metió al agua, y se metió al agua, y estuvo en el agua, y estábamos en el agua, y todos sufríamos. Se nos ahogó la hipopótamo, fue nuestro mismo el comentario. Y nada, son 5 minutos que ellos pueden estar bajo el agua sin ningún riesgo, pero sabíamos, no estábamos con el cronómetro en la mano, dijimos, llevamos 10 minutos, se nos ahogó la hipopótamo. Claro, efectivamente, porque tiene esa, como tú bien decías, esa posibilidad como de cerrar sus fosas nasales y que no les entre agua, y ahí nadar y nadar. Y no solo las narinas, que son las narices, sino que también los oídos. Tienen músculos que se contraen, verdaderas válvulas que se contraen, para así poder estar, tomar aire, y poder estar durante un montón de tiempo. Es más, la hemos visto durmiendo, siesta, a rato, bajo el agua, que le encanta cuando hace mucho calor, y genera mucha expectación a las personas, porque piensa que ya pasó a mejor vida. Oye, pero toda historia tiene dos caras. Hemos contado puras cosas positivas de nuestro hipopótamo pigmeo, de lo tiernos que son, de que producen su propia crema, pero, ojo, no son animales del todo tranquilos. Entiendo, incluso, más que el hipopótamo anfibio, este es uno de los animales que, en estado silvestre, más muertes de humanos caza, o sea, provoca en África. Sí, hay poca evidencia con respecto a los pigmeos, que si bien tiene una fauce importante, el anfibio definitivamente es el que produce más muertes. No tenemos reportes de muerte de personas, lo más probable es que sí haya accidentes con este tipo de animales. Son bastante tímidos, es un animal que en la naturaleza, a diferencia del anfibio, que vive rodeado de agua, pero no de vegetación, no tiene cómo esconderse. Estos son animales que hacen, y también es una conducta que hemos visto, incluso en especies chilenas, en el pudú, hay algunos animales que hacen verdaderas galerías, que se mueven por la selva, en lugares donde se siente protegido. Este no es un animal que sea muy andariego, muy buscador de experiencia. Su radio de acción anda bordeando los dos kilómetros, en el caso, dos kilómetros cuadrados, en el caso del macho, y alrededor de medio kilómetro, en el caso de la hembra. O sea, no es un animal que ande buscando experiencias de vida distinta, sino que busca la seguridad del lugar, que conoce perfectamente. Pero cuando hacen esas galerías de traslado, es la mejor evidencia para los cazadores, que siguen la galería y siempre se van a encontrar al fondo de ella con un animal. Oye, Ignacio, y de repente, no sé si nos puede adelantar qué es lo que viene, porque no sé si estarán preñadas o no, no sé si habrá, tal como con sus hermanos, si Bernardina ya tiene algún futuro, si se va a ir a otro zoológico a formar familia. ¿Qué es lo que se viene para esta familia de botóns pigmeos que tenemos acá en el parque? Bueno, ahí está la que están viendo ustedes en cámara, Bernardina, que ya tiene un buen porte, ya está casi de un tamaño adulta, después de la edad que tiene, ahí viene la mamá, que es la más oscura, la coca. Mira, se está juntando toda la familia. Y al fondo está Hipólito, que ya se dio su baño de barro en la mañana, lo primero que hace para ayudar a mantener su temperatura corporal, el barro le ayuda mucho a tener esta crema adicional en su cuerpo, que es barro. Bueno, ella está preñada, fíjense la guatita que ella tiene, ya está evidenciando su preñé, falta muy poca semana, y lo que significa que en algún minuto Bernardina tendrá que dejarnos, porque ya entrando a la etapa adulta no queremos que pase lo que está pasando en la naturaleza, que se están reproduciendo entre hermanos, en este caso entre padres e hijas, lo que le quitará vigor a la especie y a la familia. Entonces ya estamos buscando un destino el mejor posible, ojalá con fines reproductivos en algún hermoso zoológico del mundo, para seguir haciendo crecer esta familia. Partimos con uno, ya somos seis, y hay un efecto multiplicador de una especie, como digo que está hoy día en situación extremadamente vulnerable, está considerado uno de los mamíferos más vulnerables del planeta. Uno de los mamíferos entonces más vulnerables del planeta, y que hoy día conocimos entonces en este nuevo capítulo del safari educativo del Dr. So. Dr. So, yo me quiero tomar los últimos minutos de esta transmisión, justamente para clarificarle algo a todas las personas que nos están mirando, porque este es un fin de semana raro, sabemos que es un fin de semana de elecciones, donde la gente está con dudas, abren o no abren, sí, hoy sábado y mañana domingo estamos abiertos al público, así que ingresen a winso.cl, compren sus entradas a través del sitio web, recuerden que el día domingo por ser jornada de elecciones tendríamos un horario un poquito más reducido, abrimos solamente desde las 10 hasta las 6 de la tarde, pero pueden venir sin ningún inconveniente. Mi recomendación, yo lo hice así el fin de semana pasado de las elecciones, ir a votar tempranito y venir a pasar entonces después una buena jornada aquí en el parque, aprovechan de recorrer y si quieren ver los resultados de las elecciones, se van después a la casa y llegan justamente cuando ya estén abriendo las urnas, así que pueden hacer un panorama perfecto, votan tempranito, después al parque y después a ver los resultados. ¿Qué mejor panorama para este fin de semana? Nos estamos despediendo desde Gambí, una zona tropical de África que tiene monos sueltos hoy día, todavía no los estoy viendo, están por ahí en alguna parte, tenemos grullas coronadas, están los colobos, es una familia increíble, que están ocupando este espacio aéreo, aquí hemos recreado un hábitat, aquí no es solo un exhibidor de hipopótamos, sino que es un hábitat tropical que recrea, esperamos lo más perfecto posible, a una hermosa ciudad fluvial en Gambí, así que invitados a hacer este fin de semana un viaje corto pero largo, porque pueden venir a África a solo 30 minutos de Santiago. Invitación entonces a recorrer el mundo a través de los animales, que estén muy pero muy bien y nos estamos viendo, chao. A prepararse, que tengan una fiesta maravillosa, empiecen a prepararse porque además se nos viene la visita nocturna. Que estén bien. Eso, chao.